Iniciamos las cuestiones de privilegio. Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Muchas gracias. Por supuesto, tengo que comenzar esta cuestión de privilegio porque como presidenta de nuestro bloque del Frente de Izquierda me siento agraviada por el tratamiento que se le ha dado a leyes que afectan especialmente la vida y los derechos de las mujeres. Porque vemos bastante asqueada, señor presidente, cómo se adaptan a los nuevos sillones del poder, se aumentan sus dietas a escondidas, se aumentan sus sueldos y dicen que no sabía. Y con la misma repulsión vemos cómo se ponen de acuerdo, no en algo que llaman diálogo, se ponen de acuerdo en un pacto nefasto para atacar los derechos de las mujeres. Sabemos que es lógico que nuestro movimiento le moleste tanto al señor presidente porque hemos cuestionado los roles de género, prejuicios, privilegios. Pero hoy piensan ir mucho más allá que haber bajado un cuadro como hicieron el 8 de marzo o alguna berretada que dijo Milley en un discurso presidencial en otro país. Hoy piensan atacar las condiciones de vida de las mujeres y por eso nos agravian particularmente. Si se aprueba lo que hoy quieren discutir, 9 de cada 10 mujeres no nos vamos a poder jubilar. Pero no porque no hayan trabajado esas mujeres, sino porque se hacen cargo de las tareas del hogar, de las tareas del cuidado y encima, de hecho se está aumentando la edad jubilatoria a 65 años. A 65 años. Y alguno de esos que hacen bobadas en TikTok para el Presidente de la Nación me ponía el otro día en las redes, ¿cómo? ¿No quieren igualdad? Bueno, jubílense a la misma edad que los varones. Hay que ser burro para decir una cosa así. Miren, en los países de América Latina, capitalistas todos, todos capitalistas, también existe esa diferenciación entre la edad de las mujeres y de los varones, porque es una compensación legal que se hace porque todo el mundo sabe y hasta el más machista no lo puede negar, que las mujeres mayoritariamente se hacen cargo de las tareas domésticas, de la crianza de los hijos, del cuidado de los adultos mayores y que además hay brecha de género, que entonces cuando incluso se tiene un trabajo se cobra menor salario. Si se aprueba lo que aquí se discute, van a obligar a las mujeres a trabajar hasta 10 días antes del parto. Si se aprueba lo que aquí se discute, se van a bajar las indemnizaciones, ya muy bajas, para el trabajo doméstico, que también es mayoritariamente femenino. Del 1.200.000 monotributistas sociales que van a ser atacados con esta reforma, la mayoría son mujeres que van a volver a ser expulsadas a la máxima irregularidad, a la máxima precariedad y que van a perder cosas mínimas como poderle dar una cobertura social a sus hijos y a sus hijas. Estas mujeres que hoy son monotributistas sociales no son la casta, señor Presidente, no son la casta de esa a la cual ustedes se llenaban la boca, son mujeres de las fábricas recuperadas, mujeres cocineras en los comedores populares, recicladores urbanas, todas ellas van a ser atacadas. Además, en el empleo público, se reserva la facultad de poder despedir a esas mujeres, de ponerlas a indisponibilidad, aún estando embarazadas. Ese es el nivel de ataque que tenemos con esta legislación que hoy se quiere aprobar. Y además, como les resulta tan revulsiva nuestra lucha por los derechos humanos, nuestra lucha por los derechos democráticos, por las libertades democráticas, también quieren atacar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una lucha que encabezaron otras mujeres, las abuelas y madres de Plaza de Mayo. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque detrás de todo y cada uno de los artículos que hoy se quieren discutir, están los mismos grandes empresarios que se beneficiaron con el golpe genocida. No nos parece casualidad que aquellos que rápidamente después del golpe comenzaron a modificar la ley de contrato de trabajo para beneficiar a las grandes patronales, hoy estén tan interesados en todas estas reformas. Para terminar, como decimos siempre, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es el momento de volver a recuperar la calle y de exigirle a aquellas que se dicen feministas que si votan esta legislación, nunca más lo hagan, por mínimo respeto, por haber llevado alguna vez el pañuelo verde, por haber participado en una marcha con las abuelas. Nunca más se digan feministas si hoy van a votar esto, porque no vamos a permitir que canjeen nuestros derechos ni oportunistas, ni los gobernadores y no vamos a esperar los tiempos de los secretarios generales. Vamos a salir a la calle y vamos a luchar por los derechos de todas las mujeres. Muchas gracias. Tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Gailear. La cuestión de privilegio planteada por la diputada Bregman será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración.